Música Una noche de palmas Que lloré por ti, mujer Recordando de aquel tiempo Estabas en mi poder Y fue eso andó tu viento Y no sé qué logras ser Música Este corazón es todo De que te quiero Música Y fue eso andó tu viento Y no sé qué voy a hacer Música 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 Música